...democrático al Congreso de Colombia y lidera la oposición hoy en nuestro país. Senador Miguel Uribe, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Senador, desde el Centro Democrático, ¿cómo están leyendo el momento político tras la decisión, con el anuncio sorpresivo del presidente Petro alrededor de una constituyente? En primer lugar, Néstor, y escuchando la discusión que usted tenía más temprano con Héctor Riveros, tendría que decir que esta propuesta del presidente no se puede subestimar. Es evidente que si bien el artículo 376 de la Constitución establece un mecanismo para llegar a esa asamblea constituyente, y probablemente el presidente no tiene ni las mayorías en el Congreso, ni mayorías en la ciudadanía, es importante tener en cuenta que Gustavo Petro no reconoce la institucionalidad, que no actúa dentro del Estado de Derecho, y podría incluso presionar a esta constituyente de mecanismos incluso por fuera de la ley. Pero más que eso, podría justificar, por ejemplo, confrontaciones violentas para llevarla adelante. Me parece que solo intentar esta asamblea constituyente le hace daño al país, genera incertidumbre, aumenta el riesgo de confrontación violenta y de corrupción. Pero además no podemos perder de vista cómo nace la propuesta. Nace él reconociendo que hace parte de la primera línea un grupo criminal que incendió este país, que causó muerte y dolor, que generó desempleo y terror, y que además termina siendo una amenaza primero al Congreso, porque dice, si no me aprueban, nos vamos a asamblea constituyente. Pero hoy en el tiempo además dice que la razón de hacerla no es una amenaza, sino que es porque la Constitución no se ha aplicado. Entonces, que para aplicarla hay que cambiarla. No solo se contradice, sino demuestra que al final lo que le interesa no es servirle a los ciudadanos, sino lo que lo moviliza es su ambición personal. Y si vamos además a reconocer su talante autoritario y antidemocrático, lo que esto demuestra es que Gustavo Petro solo reconoce las decisiones que le convienen. ¡Qué paradoja! Atacó la democracia desde la criminalidad, la utilizó para llegar al poder y ahora pretende destruirla. Doctor Uribe, ¿por qué, senador, usted habla de confrontaciones violentas? Porque el mensaje de Puerto Rellena está lleno de mensajes de odio, de resentimiento, de lucha de clases, que lo que hacen es, si se quiere, profundizar unos sentimientos que en Colombia históricamente han generado violencia. Es decir, cuando se le dice a la gente es que allá hay unos privilegiados, allá en Bogotá en el Congreso hay unos privilegiados que no los quieren dejar a ustedes progresar, y es que ustedes no tienen nada porque los empresarios son ricos, porque son corruptos. Y es que aquí la violencia no es culpa de los grupos criminales, sino de los empresarios, los políticos, los privilegiados, la fuerza pública. Eso genera un clima de efervescencia que termina en violencia en un país que históricamente ha sido violento. Y Gustavo Petro, por lo que estamos viendo en la entrevista del tiempo, pretende no cumplir la Constitución, sino lo que está diciendo es, en vez de ir a tramitar una ley en el Congreso para cumplir el artículo 376 e iniciar el trámite de la Constituyente, voy a ir a instalar comités locales en todo el país, voy a ir a generar unas movilizaciones ciudadanas para presionar el cambio de la Constitución, gravísimo. Entonces, Gustavo Petro, de alguna manera, vuelvo, repito, reconociendo que hace parte de la primera línea. Entonces usted me dice, ¿por qué confrontación violenta? Pues porque la primera línea es un grupo violento, casi que le está dando como comandante en jefe de la primera línea una orden. O nos aceptan las reformas o cambiamos la Constitución y la cambiamos a las buenas o a las malas. Entonces, sin duda, el solo intento puede generar muchos riesgos para el país. Pero insisto, y quiero aquí plantear lo siguiente, es que no podemos perder... Gustavo Petro no es un líder democrático, Gustavo Petro es autoritario, y lo que está aquí planteando es prácticamente, cuando a mí no me sirven las decisiones de las instituciones, hay que destruirlas. Y eso lo que puede ser es llevarnos a un clima de destrucción institucional muy grave. Diferentes sectores han planteado la posibilidad de que exista un frente político común más allá de diferencias que pueden ser incluso menores frente a lo que está pasando hoy en el país para promover un acuerdo nacional incluso desde sectores sociales disímiles, distintos, para sacar adelante las reformas que el país necesita y que no han salido adelante, entre otras cosas, por la falta de interlocución del gobierno con el Congreso y por la ausencia de voluntad de ceder y de buscar consensos. ¿Usted ve factible ese escenario de que el Congreso lidere desde los partidos y sectores sociales la iniciativa para que el país tenga y vea la luz con cambios profundos en asuntos que hoy deben cambiarse? A ver, Ricardo, lo primero que yo quisiera plantear es que Colombia necesita cambios, sin duda, mejoras. Hay problemas históricos que no hemos sido capaces de resolver a la velocidad que los colombianos necesitan. Pero lo que es evidente es que resolver esos problemas no implica una Asamblea Nacional Constituyente y que Gustavo Petro lleva prácticamente dos años y no ha hecho otra cosa que profundizar esos problemas y crear nuevos. Entonces, primero toca, de alguna manera, desenmascarar esa retórica en donde siguen justificando en los problemas históricos todo lo que aquí se hace cuando ya llevan casi dos años de gobierno y en vez de ver una senda de progreso en la solución de esos problemas lo que vemos es lo contrario. Más problemas, más profundos y más graves. Lo segundo, acuerdos políticos hemos tenido la voluntad siempre de hacer. Nuestra oposición ha sido absolutamente sensata. Hemos, a cada crítica, presentado una propuesta. Hemos tenido diálogo con el gobierno. Pero aquí quien no escucha es el presidente. Es que ustedes lo conocen. Él no reconoce errores. No asume críticas. No le interesa generar consenso. Solo impone. Cuando uno gobierna imponiendo, de nada sirven las mayorías, de nada sirve el escenario de gobernabilidad, de nada sirve promover acuerdos porque a Gustavo Petro le sirve o lo de él o nada más. Y nos lleva a un falso dilema y es o le aprobamos lo que Petro dice o no se hace nada. ¿Por qué? Si estamos dispuestos a conseguir un avance, pero sin destruir lo que funciona. Y tercero, yo estoy de acuerdo que la unidad es el principal camino para superar la amenaza que Petro representa. Y unidad que trascienda a los partidos, como hemos venido generando, por ejemplo, la ponencia de la reforma a la salud, por ejemplo, las marchas, por ejemplo, la defensa a la Corte Suprema de Justicia y evitar que Gustavo Petro siguiera presionando la elección de fiscal. Es decir, hemos empezado a ver que hay un ambiente para unirnos alrededor de principios y valores democráticos dejando la ideología atrás, porque lo que está en riesgo es la democracia. Estos ataques de Petro lo que atacan es la democracia. Entonces, unidad sí, pero unidad para defender la democracia, no unidad para darle contentillo a Petro sacando unas reformas que son inconvenientes. Es que además, oyendo las entrevistas que ustedes tenían hace unos minutos, de modo que no aprobarle las reformas es antidemocrático, que porque es que el Congreso no oye el clamor de la gente. ¿Desde cuándo una decisión del Congreso es antidemocrática? Eso es casi que un oximorón, es decir, una contradicción en la esencia. Si el Congreso toma una decisión, es tan democrática como la propuesta del presidente, incluso como la elección del mismo. Sí, doctor Uribe. Entonces, nosotros no le compremos una narrativa a Petro que lo que está haciendo es desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los escándalos que hoy lo tienen hasta el huello. Sobre eso quiero preguntarle, porque para algún sector amplio de la oposición esto es un globo, porque el presidente Petro, ya lo explicaba aquí, el doctor Juan Carlos Esguerra, necesita una ley que pase por las dos cámaras, la tercera parte del censo electoral. Hablando de lo que significa y de lo que requiere el presidente Petro para poder sacar adelante esta constituyente, ¿usted cree que si ese no es el mecanismo que utilice el pueblo, como él lo ha bautizado, ¿podría presionar al Congreso? ¿O va a presionar al Congreso? Sin duda él va a buscar presionar al Congreso. Eso es lo que ha venido haciendo, no ahora, sino desde hace ya meses, y lo ha hecho de diferentes maneras. Pero no solo presiona al Congreso, presiona a la Corte Suprema, por ejemplo, para elegir fiscal con protestas violentas y agresivas. Obviamente amenaza al Congreso. Cuando fue alcalde amenazaba al Consejo para aprobarle sus acuerdos. Es decir, esa es la lógica de Gustavo Petro, la amenaza, la presión, la extorsión muchas veces. Y lo que estamos viendo, evidentemente, es que ese es precisamente el problema de proponer la constituyente, así no lo logre. Yo estoy de acuerdo que, constitucionalmente, Gustavo Petro difícilmente la va a hacer, por no decir que es imposible que la haga. ¿Y por qué digo constitucionalmente? Porque es que Gustavo Petro no nos está abriendo la propuesta constitucional. Él está hablando como si estuviera en un mundo paralelo de una asamblea constituyente que lo va a hacer a través del mandato popular, cosa que no permite la constitución. Yo oía a Luis Ernesto Gómez hablando hace unos minutos de la séptima papeleta. Yo no sé si lo interpreté bien, pero yo quiero dejar aquí claro que dos cosas, que la constituyente del 91 nada tiene que ver con este momento. Es más, la constitución del 86, de 1886, que fue la reformada con la constitución del 90, o más bien, la que da su fin y comienza la del 91, no tenía unas reglas claras de modificación. De alguna manera, la del 91, por el contrario, sí incluye en sus últimos artículos, artículo 374, 75, 374, 375, 376 y 377, el mecanismo de la reforma. Y eso lleva a pensar que constitucionalmente no estamos en una asamblea nacional constituyente, sino en una asamblea constitucional, si se quiere, aunque la denomina constituyente, por supuesto, el texto de la constitución, pero el punto central es que hay unas reglas concretas para reformarlo, no es lo que se le dé la gana al presidente Petro. Entonces, de alguna manera, es claro que va a haber presión, pero con presión o no presión, cumpliendo el artículo, pues es prácticamente imposible que lo haga. Y ese es parte del debate de cómo podría el gobierno, ahora en campaña, sacar adelante su idea de una constituyente. Gracias, senador Uribe, por acompañarnos esta mañana. Feliz día. A usted, muchas gracias, Néstor. Muy amables. Siete de la mañana. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.